Hey Andy, cántame la canción Hoy vengo a cantarte con el corazón Quiero que sepas que tú eres mi ilusión Lo que yo más amo eres mi razón Tú eres mi sueño, mi destino, amor Que entiendas que por sufrir has vivido en mí No sé desde el momento el que te di Si son tus ojos mi refugio Como decir amor que no eres para mí Seré nada de amor Yo quiero ser el dueño de tu corazón Que entiendas que por sufrir has vivido en mí Soy todo lo que tengo por tenerte aquí Mi corazón es tuyo solo para mí Seré nada de amor Yo quiero ser el dueño de tu corazón Que entiendas que por siempre te invito en mí Soy todo lo que tengo por tenerte aquí Mi corazón es tuyo solo para ti Y es que me gusta, me gusta, me gusta tenerte cerca Ay, no te vayas nunca Hace tiempo que vengo escribiendo Hace tiempo estoy buscando la manera para llegar a ti Y es que me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, se muere por ti Aunque no lo diga, aunque me equivoque, la serenata es para ti Te amo Te serenata de amor Yo quiero creer el dueño de tu corazón Que sientas bien por siempre y adivino a mí Lo sé desde el momento que viví Te serenata de amor Yo quiero ser el dueño de tu corazón Te amo Yo quiero ser el dueño de tu corazón Yo quiero ser el dueño de tu corazón